Por desgracia en la violencia sexual no hay realmente datos exactos porque Medicina Legal tiene de enero a abril y de enero a abril está reportando más de 1200 casos donde el 70% son La violencia sexual es bien compleja porque en primer lugar logran la cantidad de casos que quedan sin denunciar y por el otro lado tenemos pues que no tenemos una información expedita La mayoría de la población es joven, que estamos hablando de que la mayoría de la población son niñas, niños y que evidencia claramente la desprotección del Estado a los derechos humanos fundamentales de la niñez en Nicaragua A través del Ministerio de Salud en su lucha por la reducción de la muerte materna pero estos esfuerzos también se ven frenados por la actual legislación sobre todo en los casos de enfermedades que se desencadenan o se agravan por un embarazo En este momento quiero recordar con especial afecto y cariño a nuestra María Una humilde mujer nicaragüense de 27 años, originaria de una comunidad costera y con el Loya en León a la cual la ley actual que nos rige les quitó una posibilidad de vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video